saludos amigos de este su canal feliz corona presenta atención mucha atención a todos los usuarios del teleférico de santiago que acaba de publicar la extensión de su horario atención a esta comunicación teleférico de santiago extiende horario de sus operaciones ahora funciona en la tarde y parte de la noche fue extendido al horario vespertino y nocturno el servicio del teleférico de santiago cuyas operaciones iniciaron sólo en horas de la mañana hasta el 30 de abril el sistema de movilidad por cable funcionará desde las 6 de la mañana hasta las 9 y de 4 de la tarde a 8 de la noche de lunes a sábado los domingos de abril funcionará en un horario especial desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche la extensión en el horario forma parte del período de adaptación y educación al usuario el teleférico continuará operando de manera gratuita hasta el 1 de mayo fecha en que está pautada la entrada en operaciones comerciales del sistema cientos de personas hacen largas filas cada día en la estación central ubicada entre las avenidas las carreras y presidente antonio guzmán para aprovechar el medio de transporte sin costo la mayoría de los que utilizan el servicio es para desplazarse a sus lugares de trabajo desde sectores de la zona suroeste de la ciudad otros realizan el recorrido para conocer cómo funciona el funicular el proyecto del teleférico comprende la mejora de la movilidad y el remozamiento urbano de sectores marginados en la ribera del río ya que del norte a su paso por santiago de acuerdo a estudios realizados el sistema de transporte por cable impacta de manera directa a alrededor de 73 mil 968 habitantes de nueve de los sectores más populosos de la ciudad entre ellos pueblo nuevo vela vista la yagüita del pastor entre otros la experiencia la experiencia está bonita me vuelvo a montar me 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 me